¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Sé que esto que estamos haciendo es... una charadura. Sé que muchos de vosotros vais a pensar que somos... directamente idiotas. ¡Yo! Tenemos un reto, tenemos un sueño, tenemos un challenge. Y vamos a encontrar a Jaime Marichanar. ¡Vaya! De repente el vídeo este como... como que nosotros hicimos en serio y que la gente se lo tomó en coña. Empezó a tener como un poco de repercusión y empezamos a recibir muchas como noticias. Noticias sobre el paradero de Jaime Marichanar de la figura. Había obviamente marcianadas, gente que se notaba perfectamente que que mentía o mucho anónimo y de repente encontramos una pista que nos llevaba a Argentina concretamente la ciudad de Buenos Aires.